Hablar de traición es un tema delicado, pero es mucho más común de lo que tú te imaginas. Porque quien te traiciona sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Únicamente cuando se ve descubierto o descubierta, recurre a la mejor estrategia de un mentiroso, hacerse la víctima. Por eso perdona una traición, pero aléjate lo más que puedas de esa persona. Porque su maldad no tiene límites. Aprendió a ser infiel y no pienses que va a cambiar. Jamás lo va a hacer. Solamente cambiará de estrategia para hacerte sufrir más. Ámate lo suficiente para no depender de nadie. Y cuando tu corazón esté vacío de rencor, llénalo solo de amor propio y amor verdadero para quienes valen la pena. El corazón jamás se equivoca y encuentra el amor verdadero. Pero si no lo es, tu corazón te lo dirá. Recuerda que nadie traiciona de un día para otro. La persona que traiciona lo primero que hace es entrar en un círculo de intimidad afectiva y la mayoría de las veces conoce íntimamente a quien va a traicionar. Así que mejor, sé valiente para hacer lo correcto y tu corazón te apartará de las personas infieles.